Hola, hola amiguchis, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a su canal Margie Natural. Amiguchis, si es la primera vez que me estás viendo, mucho gusto, mi nombre es Margie. Y para ti que ya estás suscrita, te mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. En el video de hoy vamos a hacer una mascarilla a base de banano. ¿Por qué he decidido utilizar el banano? Porque el banano tiene una vitamina llamada biotina. Esta vitamina es muy buena para acelerar el crecimiento de nuestro cabello. También lo va a fortalecer, va a ayudar a que el cuero cabelludo se hidrate, mejore la circulación. Bueno, hermosas, tiene muchísimos beneficios esta mascarilla. También quiero agradecerles por el apoyo tan grande que me están brindando, hermosas. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, por compartir mis videos, por verlos, por darles like, por hacerme esos comentarios tan hermosos que me están haciendo. Muchísimas gracias, de verdad las quiero muchísimo. Agradezco a todas las personas que me saludan de diferentes países. Muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando. Y sin más chacharas, como decimos en mi país, las dejo con el paso a paso para que hagan esta mascarilla. Lo primero que vamos a utilizar es banano. El banano nos va a ayudar a proteger nuestro cabello, lo va a ayudar a hidratar, va a acelerar el crecimiento, estimula el brillo, mantiene la hebra capilar sellada, evita las puntas abiertas y mejora la apariencia de nuestro cabello en un 100%. Lo vamos a pelar y lo vamos a agregar en una licuadora, dependiendo del largo de tu cabello, así mismo la cantidad que vas a usar de banano. Yo voy a utilizar uno. Ahora vamos a utilizar aceite de aguacate. Este aceite tiene muchísimos beneficios para hidratar nuestro cuero cabelludo. Al hidratar nuestro cuero, nos va a ayudar a prevenir enfermedades como la caspa, la ceborrea, nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, nos va a mantener nuestra hebra capilar bien hidratada. De este aceite vas a agregar dos cucharadas. Es especial utilizar esta mascarilla cuando tenemos el cabello demasiado quebradizo, muchas puntas abiertas, cuando lo exponemos mucho al sol, al secador o a la plancha. Después de haber agregado estas dos cucharadas de este aceite, vamos a agregar uno de los aceites que más me encanta a mí, que es el aceite de oliva. Este aceite, recuerde que tiene que ser siempre prensado en frío, porque es así como tenemos 100% el aceite de la oliva. Este aceite hidrata, restaura, tiene muchísimos beneficios para la piel, para el cabello, para muchas cosas. Después de haber agregado estas dos cucharadas de aceite de oliva, lo siguiente que vamos a hacer es agregar, por supuesto, el aceite de resino. Este aceite es de origen vegetal, tiene muchísimos beneficios, ayuda a acelerar el crecimiento del cabello, es ideal para todo tipo de cabello, si estás pasando por mucho estrés, se te está cayendo, si tienes calvicie, si tienes el cabello muy reseco, para que las pestañas te crezcan, para que las cejas te crezcan. Te recomiendo muchísimo el aceite de resino. Ahora vamos a agregar una cucharadita de glicerina. Esta glicerina siempre la agrego porque esta me ayuda a darle más hidratación a mi cabello, a que quede más brillante. Si tú no quieres utilizarla, no hay ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer es licuar esta mascarilla para que la mezcla quede homogénea. Te debe quedar tal cual como estás viendo en el video. Si tú gustas, puedes agregarle un poquito de acondicionador para que te quede más líquida y también puedes pasarla por una panty media, cernirla para que no te queden grumos en el cabello, pero pues a la hora de lavarlo es muy fácil de retirar. Ahora le vamos a agregar una cucharadita dulcera de canela. La canela nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, va a hidratar la hebra capilar, va a prevenir la caspa y va a evitar muchas enfermedades en el cuero cabelludo. Después de haber agregado esta canela, vas a hacer una mezcla muy homogénea, que todo quede bien mezcladito, valga la redundancia. Y ya está lista esta mascarilla para aplicarla en nuestro cabello. Amiguchis, esta mascarilla la vamos a aplicar de raíz a puntas, la vamos a dejar actuar máximo una hora y media, mínimo 40 minutos. Puedes hacerla una vez por semana, una vez cada 15 días. Tiene muchísimos beneficios, esta mascarilla no te va a ayudar a cambiar el color de tu cabello por la canela, ya que no vas a utilizar la canela todos los días. La canela hace un cambio en el color de tu cabello si la utilizas diariamente. El banano y los aceites que le aplicamos nos van a ayudar a hidratar nuestro cabello. Va a quedar demasiado brillante, suavecita. Haz mucho énfasis en las puntas para que las puntas tomen la hidratación que necesitan. Recuerda que para tener un cabello bonito hay que cuidárselo, hay que hidratarlo, así le apliques tinte, así le hagas lo que le hagas. Si lo cuidas, si le pones mascarilla, si eres constante, vas a obtener unos resultados impresionantes en tu melena, en el cabello que deseas. Le vas a poner una bolsita, un plástico, un gorrito, para que el calor ayude a que esta mascarilla penetre muchísimo más en nuestras puntas, en nuestro cuero cabelludo y en nuestra hebra capilar. Después de dejar actuar esta mascarilla, estoy lavando mi cabello con un shampoo libre de sulfatos, libre de parabenos, estoy probando un champuzito nuevo que quiero compartir con ustedes, que me ha funcionado muchísimo, que sé que les va a agradar demasiado. Recuerda lavar tu cabello con agua fría, el acondicionador siempre ponerlo de medios a puntas. Y este es el resultado, mis amores. Mi cabello se veía súper brillante, olía delicioso gracias a la canela y al banano. Espero que la intentes, que la hagas. Si te gustó, me dejes un comentario. Y cualquier pregunta que tengas, me la haces, que con todo el gusto del mundo te la voy a contestar. Hermosa, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias por apoyarme. Que Dios las bendiga. Que el universo siempre conspire a favor de cada una de ustedes. De verdad, de todo corazón, no tengo palabras para agradecerle el apoyo a cada una de ustedes. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide compartir esos videos con todas las personas que tienen en su alrededor. Las quiero muchísimo, amiguchis. Y nos vemos en el próximo video. Chao.